Todos los que quieran ser ministrados... Todos los que quieran ser ministrados, fácil. Fácil, ¿no? Que Dios no duele, que le acomode el que tiene mal. Que sabe lo que no funciona. Bendito sea Dios. Fácil, fácil. Fácil, ¿es el médico del médico? Si no hay otro como él. Fíjense, el poder de Dios es tan asombroso, tan asombroso, que penetra dentro del cuerpo humano. Que penetra. Que penetra dentro del cuerpo humano. Y atraviesa los órganos, toca los órganos por dentro. Tanto ocurre eso cuando... Cuando usted le da lugar. No sé por qué, como suena eso y además. Cuando usted le da lugar al Espíritu Santo. ¿Qué le molesta, Gustavo? Un desastre. Un desastre. Levanta tus manos al cielo. Usted mismo observe. Yo también soy un observador. A veces creen que... El poder sale del pastor. El pastor hace la oración. Y el poder viene de lo alto. Señor Jesús. Tu siervo necesita sanidad. Y tú eres el médico de médicos. Atraviesa su retina. Atraviesa sus fluentes sanguíneos. Limpia las grasas, los triglicéridos, el colesterol. Rompe toda atadura, toda enfermedad, toda cadena. Atraviesa su cuerpo. Limpia toda enfermedad, toda, 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 toda en el nombre de Jesús. Toda, toda. Un poder increíble cae sobre ti. Recibe esa sanidad sobrenatural. Aleluya. Atraviesa. Todo en su cuerpo, papá. Que limpio. Todo, 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 todo. En su cuerpo atraviesa, papá. Todo limpia su sangre. Limpia su renta. Limpia su vista. Haz lo que tú sabes hacer mejor que nadie. Arranca toda dolencia. Gracias, Espíritu Santo. Que increíble, hermano. Que le moleste a mi hermano. Ah. Le doy la espalda. Póngase de lado que ya puede ser. Eso es. Mírenle los huesos, hermano. Lo que Dios hace. Póngase mirando hacia la pared. Ahí está, ve. Lo que Dios hace. Puede abrir un espacio en el medio. Para que ellos puedan mirar. Ponte un poquito más para acá, Julito. Lo que Dios hace. No lo puede hacer ser humano alguno. Señora, atraviesa los huesos de su espalda. Mire. Atraviesa. Los endereza. Corrígelos. 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 Tendones, huesos. Nadie puede hacer eso. ¿Qué te molesta, Jessica? Señor, endereza esa columna. Señor, que el torrente sanguíneo llegue a sus piernas. ¿Qué te molesta, amigo? No. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu cabeza. Cierra tus ojos. Dile. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el médico de médicos. Tú estás aquí. Recibe. ¿Qué te molesta, hijo? Te duele el pie. Mire cómo le acomodas. Mire. Mire eso. Yo digo. La gente cree que yo le pago. ¿De dónde sacaría tanta plata? Levanta tus manos al cielo. Levanta tu cabeza. Cierra tus ojos. Levanta tus manos así. Mira, hijo. Levanta tu cabeza. Cierra tus ojos y dile, Señor, toca mi tobillo. No gatean tu canción. Club de muertos. ¿Qué les molesta, hermano? ¿Es bueno? Si ya no van a operar. ¿Qué hacemos? Dejen que lo me rompere. ¿Usted quiere que el Señor lo quede? ¡Ah, ya! Así que no puede operarla. Usted quiere que el Señor lo quede. ¿Es una buena la elección? Yo le fewje le pongo toda mi confianza a Él. Hermano, ¿ustedes han visto a mis hijos en el que toca el órgano? ¿Quiénes son mayores de edad y nunca han ido a una cosa desde que les unimos? ¿Se puede vivir así también? Que somos reales. Si usted mira lo que la gente puede hacer, levante su cabeza hacia los ojos y dile, ayúdame a creer. Precio, ayúdame a creer. Todos ustedes, para ti es fácil, simple y sencillo. Llévate el tumor de su garganta en el nombre poderoso de Jesús. Sensible, sin miedo, el miedo de lo que hay en el poder, la fe no va a desatar. Llega el corazón de tus cielos, sana su corazón, sana su garganta, sana todo lo que esté mal. En el nombre de Jesús. Siga creyendo, así lo puede lograr. Vete por esta verdad. ¿Qué te molestou? No, 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 no. Tiene el nombre poderoso de Jesús ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Vas a sanar? ¿Qué te molesta? ¿Cuál es la rodilla? ¿Y más a sanar? ¿Ole aquí, ahora? ¿Vale? Y la garganta también Levanta su cabeza al cielo Levanta su cabeza para atrás Depende del Evangelio Usted que se levanta ese milagro Señor atraviesa su rodilla Su rodilla, su rodilla En el nombre de Jesús Ahí va Eso No se escucha Este yo no nos estoy tocando Para nada ¿Qué te molesta hacer? Ahí ¿Pero qué te creen? ¿Y uno se lo tiene que traer a empujones? Levanta tus manos al cielo Si tienes miedo Levas igualito como mi hijo Si abre la puerta de tu corazón Esto va a pasar en ti también Levanta tu cabeza Cierra tus ojos Depende de ustedes sanar o no Yo no puedo hacer nada al respecto Sana el que cree Dile hoy Me voy a mi casa sana Porque Jesús Me va a visitar Depende 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 Si Julito Levanta tus manos al cielo Señor rompe toda santadura Dile renuncia A todas santaduras Que me estamos pidiendo Que me estamos pidiendo Libérate 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 En el nombre En el nombre De Jesús Solo ponga su mente En la cruz de Calvary Y crea Más allá de lo que se puede creer Como dice la vida Caminando por fe No por risa Más 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 A su nombre ¿Qué te molesta bebé? ¿Si? ¿Alguien más? ¿Onde? Levanta todas las sienes Y veas de mí lo que quieras Ahora Aleluya A su nombre Levanta San Señor Bendito Señor Dios Bendito Bendito